Bueno, y lo prometido es deuda, y acá estamos con nuestro invitado. ¿Cómo se alinean las cosas, Ernesto? Porque la verdad que tenerte acá en el día de la militancia, ni que lo hubiéramos programado. Así es, así es. ¿Cómo andás? Cristina un poquito de celosa hizo el acto para taparnos a nosotros. Sí, pero nosotros no nos achicamos y le vamos a pelear el rating también. Además, ella es más tardera. Me parece que va a hablar ahí con la noche, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo anda tu vida? Mi vida tranquila, muy tranquila. Desde diciembre del año pasado dejé de tener a mi cargo la universidad, la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Me designaron rector emérito, lo cual significa algunas actividades en las que el rector actual me da o tengo que ir a algún acto, etc. Estoy desarrollando un observatorio de educación superior, que es la temática que yo más conozco, y coordino un ámbito de siete universidades, entre ellas la nuestra, la Jauretche, que es una especie de consorcio, porque son de las siete, son seis universidades muy jovencitas, la Jauretche es una de ellas. La provincia de Buenos Aires. Todo el conurbano, todo el conurbano. Mirá, Isabel Llaneda, Quilmes, nosotros del lado sur y del lado oeste, la Universidad del Oeste, Hurlingham, San Martín y Moreno. Y entonces nos complementamos en algunas áreas, una de las universidades es poderosa, en otras áreas débil, y con eso realmente potenciamos las cosas. Incluso ahora hemos armado, que recién lo presentamos para que sea acreditado para el próximo año, hemos armado un doctorado en problemas del conurbano. Mirá vos, qué bien, ¿eh? Por ejemplo, la Jauretche hace mucho el tema de salud, José C. Paz el tema de derecho, el tema de artes Avellaneda, en fin. La idea está de colaboración entre nosotros. Así que estoy metido en esas cosas que son parte de mi vida. Vos sabés que es muy importante, porque yo conozco una persona que es ingeniero, bueno, ya está radicado en Francia, en París, y se casó con una de las hijas, un personaje que vos debes haber conocido, que fue consejero cultural en los años 70 acá de Francia, en Buenos Aires, Philippe Graffé. Ajá, sí. ¿Te acordás de Philippe Graffé? Bueno, Martín, una de sus hijas, es muy amiga mía, mantuvimos la amistad y se casó con este muchacho, Horacio García, que nació en José C. Paz. Es ingeniero, y él siempre me contaba de que se tomaba, se despertaba como a las 4 de la mañana para tomarse el tren desde José C. Paz y venir hasta la Facultad de Ingeniería acá en la ciudad, lo que hoy es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, claro. Y que después volvía a la noche a su casa, pero a altas horas de la noche. Cuatro horas de viaje y de ahí vuelto. Pero imaginate las condiciones. Esto la gente no lo... Claro, este programa dice para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, la gente no lo conceptualiza esto, que ocurría así. Por lo tanto, estas universidades son muy importantes. Así es. ¿No? Así es. Más allá de que, bueno, de que además enfocan la problemática del lugar, ¿no? Están enfocadas. Sí, y no tenemos una pretensión de que la universidad sea elitista. Ninguna, al contrario. Claro. Lo más importante para nosotros es ir incorporando nuevas capas de población al mundo universitario. Ese es el objetivo en general de todas estas universidades relativamente nuevas, que en realidad ya tienen 10 años, así que ya no somos tan novedosos. 12 años, hubo 8, pero... Y además me parece que también un poco es una respuesta muy contundente a la derecha liberal a la Argentina, que siempre dijo que el peronismo eran libros no, al pargata sí, y que no. Bueno, la reacción ha inventado un montón de cosas. Y ha sido muy eficaz a la hora de falsificar la historia. A mí me impacta, ya que estamos hablando de Cristina, que Cristina tuvo noción, conciencia, de que la gratuidad de la enseñanza la había hecho el gobierno de Perón recién en los años 80. Una mujer como ella, viste, que muy leída. Esto es, en el peronismo ese tema no aparecía. ¿Por qué? Porque fue muy eficaz el lavado de cerebro por parte de la reacción. Entonces esto de libros sí, albargatas no, o viceversa, es muy un invento de esa derecha, o de ese, en realidad en el mundo universitario, del gorilismo, ¿no? Muchas veces en nombre de la izquierda, hay que recordarlo. Claro, también, también. Sí, sí, sí. Derecha que, a su vez, no tiene ninguna moral en reducir presupuestos educativos. No, no, por supuesto, por supuesto. Como todas las derechas del mundo, ¿eh? Porque una vez hizo un viaje a España y entonces tomó un tachero, que se ve que el tipo era franquista o del PP, o venía por ese lado, y entonces el tipo iba conduciendo, en Cataluña era, ¿no? Y me dice, pues hombre, me dice, pero ¿para qué tantas universidades acá? ¿Para qué? En los pueblitos tenemos universidades. Y está bien que la gente estudie. Sería un asesor de Macri. Más o menos. Estoy hablando más o menos de unos 10 años atrás aproximadamente. Pero el tipo decía, no, ¿para qué gastar plata en esto? Por favor. ¿Para qué gastar plata en el futuro? Exactamente. Exactamente, ¿no? Es que la apuesta por la educación, la primaria, secundaria, la educación superior, es una apuesta a 20 años. Eso hay que acordarse. Es a largo plazo. Es a largo plazo. Y es silenciosa. Y es silenciosa. Y es, yo te diría, relativamente aburrido. Porque sus efectos no se ven en el corto plazo. Muchas veces los medios de Florencio Varela me preguntan, bueno, ¿y la universidad qué influencia cultural ha tenido Florencio Varela? Ahora, como yo no soy de la zona, no percibo ese cambio cultural. No tengo parámetros para... Pero debe haber una movida. Pero claro, en graduados, en temática, la composición de la política es diferente, el mundo empresarial es distinto, los aspectos culturales son diferentes. Claro. Pero esas modificaciones son como gotita a gotita. No son de un día para otro. Ahí sobre ese tema siempre Filmus tiene un muy buen comentario que es que dice, bueno, la educación no admite revoluciones. Uno puede modificar un plan de estudio un día para otro. Ahora, los efectos de esos cambios son de largo plazo. No son para dentro de 15 días. No son mágicos. Claro. No es como en otras esferas de la actividad humana, ¿no? Claro, claro. Ese aspecto docente es como el ejercicio de una militancia, ¿no? Ya que estamos hablando del día de la militancia, ¿verdad? Sí. Y, bueno, yo te quería preguntar una cosa. Hace 50 años atrás, cuando el general se reencontró con su pueblo, ¿no? fue uno de los pocos momentos en que yo dos veces lo vi llorar a mi padre. Una, cuando regresó Perón, mi vieja era franchuta. Claro. Y durante 18 años mi viejo le decía, Perón va a volver, Perón va a volver, este país no se puede gobernar. Y no volvía nunca. La vieja alguna duda de haber tenido y decía, este es un idealista. La otra fue cuando murió Perón, ¿no? Que lloramos los dos. Mirá. Yo dos lloraba en el living y el viejo en el cuarto. En ese entonces yo lo veía mucho a tu papá. Sí, sí. Ustedes formaron parte de la universidad. ¿Cómo te agarró el tema del regreso de Perón? Del regreso. Bueno, nuestra juventud, para nosotros esta fecha, ¿no? El 17 de noviembre del 72 es como nuestro 17 de octubre. Esa es la verdad. O sea, para nosotros el 17 de octubre era historia. Ya. Era, ¿no? Las patas en la fuente, ¿no? La cosa mítica de Perón preso, la carta de Perón a Evita, la presión de la gente, ¿no? El cruzo del riachuelo. El riachuelo, claro. Cosas que habíamos leído. Ya. Yo para octubre del 45 tenía tres meses de edad. O habíamos visto en los noticieros. Sí, sí. Lo que quedaba. Poco en los noticieros. Sí, porque estaba todo eso censurado. Poco, sí. Había mucha más censura que hoy. Mucho más censura. Sí, sí, sí. El tema de las redes, todas esas cosas nos permiten tener una llegada que antes no se llegaba. Sí, sí. Complica. Complica la suerte. En cambio, el 17 de noviembre lo vivimos. O sea, para todos aquellos que tenemos 70, un poquito menos, un poquito más, fue nuestro 17 de octubre. Un 17 de octubre más complejo que aquel porque aquel fue un día de triunfo. Este 17 de octubre, el 72, fue un empate. Más bien fue el 18, el día siguiente, cuando la dictadura le finalmente permite que Perón vaya a su casa en Gaspar Campos, que esos, los días posteriores al 17 de noviembre son extraordinarios. Esa es la verdad. ¿No? La gente iba a la casa de Perón espontáneamente. Sí, sí, sí. Durante todo el día, todo el tiempo. Pobre Perón no podría dormir nunca. Sí, me acuerdo que salió y dijo, muchachos, por favor, déjenme dormir. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ahí descubrí una característica de Perón frente a la gente. Perón no le hablaba a la muchedumbre, le hablaba a cada persona. Él desde el balcón no miraba a la gente en general, te miraba a vos, a vos, a los ojos, así. Sí, extraordinario. Uno se sentía interpeleado por él. No es que lo viera, lo miraba a uno todo el contrario, ¿no? Un segundo o un segundo y después cambiaba. Debía haberlo aprendido dirigiendo en el ejército, ¿no? Pero una cosa en donde uno se sentía que era un ser humano que lo reconocía el general. Claro. Pero ese día, el 17 de noviembre, la juventud estaba muy organizada, esa es la verdad, ¿no? Yo por ahí he leído que ese día en realidad fue la gente y las organizaciones desaparecieron y la verdad que no fue así, no fue, no fue así. Nos movilizamos, yo militaba en la zona sur. Siempre estuviste en la zona sur, vos. Claro, porque kilmes, ¿no? Sí, sí, sí. Militaba en la zona sur junto con un montón de compañeros, yo tenía una inserción orgánica dentro de Montoneros en aquel entonces. Sí, sí. Y tratamos de que fuera la mayor cantidad de compañeros y teníamos, en ese momento teníamos una suerte de capacidad de absorber de que la gente confiaba muchísimo en nosotros. Sí. Eso lo habíamos descubierto en Merlo en un acto anterior que era un acto por el 17 de octubre y se hizo en una plaza perdida de Merlo. Los militantes habrán sido mil, mil quinientos. Terminó el acto y empezó a marchar la gente. Y en el camino, en los barrios se sumaban, se sumaban, se sumaban. Terminaron siendo diez mil. Mirá vos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Había un vacío político por parte del peronismo más tradicional que la juventud lo iba cubriendo, esa es la verdad. Claro. Había mucha ansia del retorno de Perón, que era, como comentaba lo de tu papá, era una cosa que era muy ansiado por los grandes, pero además era una necesidad producto de la crisis política que tenía el país en todos esos años. Era un país esquizofrénico que hablaba de la democracia, de la libertad y la mayoría de la población no tenía ni democracia ni libertad. Medio loco. Además, dentro de ese país esquizofrénico que vos decís, sucedían cosas muy raras porque vos fuiste un activo participante de ese fenómeno que se llamó las cátedras nacionales donde estuvo, vamos a recordarlo, Alicia Argumedo, a la compañera Alicia Argumedo, Fermín Chávez también me parece que estuvo metido en esa movida y esto en plena dictadura. Pero, ¿cómo fue eso? Una cosa muy rara. Es que en el 66... Explica lo que fueron las cátedras nacionales para los más jóvenes. Te hago la historización de eso. Entre el 55 y el 66 las universidades argentinas eran islas democráticas. Había elecciones, adentro... Todavía. Afuera la gente no podía votar por el peronismo, pero adentro de la universidad donde era mayoría el radicalismo, sí. Que era, insisto, loco. ¿Cómo era posible sistemas democráticos en estructuras del Estado y afuera no? En el 66 Onganía interviene en todas las universidades. Entonces comienza a darse un proceso en el estudiantado de lo que se llamó la nacionalización. El estudiantado comenzó a descubrir que vivía en la Argentina. Es justo decir que Perón, que eso yo lo descubrí hace poco, porque los que hemos sido actores lo vemos mucho desde la actividad de uno y no desde una visión global. Lo vi en un libro de un muchacho, un estudioso joven, donde cuenta cómo Perón desde el 56 y 57 revisa críticamente su política universitaria y comienza a darse una política de acercamiento hacia los jóvenes. O sea, en vez de enfrentarse a los estudiantes como había ocurrido con el movimiento universitario en su primer gobierno, el viejo dice ¡epa! Claro. Pero desde el 56 y 57 muy temprano. Bueno, los frutos de eso son de 67, 68. Claro. Yo había vivido más del lado mío, del lado de los militantes jóvenes. Esto sobre Perón ni lo sabía ni lo supe hasta hace muy poquito leyendo libros. Esa es la verdad. Claro. Pero no fue una cosa sola nuestra, sino que el general veía esa limitación de aquel gobierno de él y empezó a trabajar. Bueno, llega a Honganía, igual a todos los argentinos, ninguno ya podía, tenía derecho a votar, hay un proceso de nacionalización de los estudiantes, hay mucha influencia de la iglesia, con cambios importantes por el concilio. Medellín y toda esta onda. Está el tema de los cubanos, los cubanos muestran que la política de la izquierda del Partido Comunista de Argentina es un desastre y que la tarea de un revolucionario es hacer la revolución, no es ser un satélite de la Unión Soviética. Exacto. Entonces comienza a darse un proceso de modificación de las mentalidades del estudiantado. En el área de filosofía y letras de la UBA, el gobierno de Honganía pone a un nacionalismo católico muy atrasado, muy atrasado. Y buscan profesores y no consiguen muchos, esa es la verdad, no consiguen. Los cursillistas, ¿no? Eran cursillistas, claro, pero no había muchos que estuvieran dispuestos a trabajar. Y entonces no tiene otro remedio que designar a dos profesores. Un cura, Hegeliano él. Opa, interesante. Sí. Justino Farrell, que tuvo mucha incidencia en un teólogo y después ha tenido incidencia en Francisco. Y un profesor de historia, democristiano, recordemos que Honganía al principio pone a la izquierda cristiana en economía, a Salimey. Sí. Bueno, Gonzalo Cárdenas. Ajá. Yo fui a la primera clase de Gonzalo Cárdenas en Filosofía y Letras. Interrumpo. La primera clase de Justino Farrell en Filosofía y Letras, al terminar la primera hora de las dos horas, le robaron los papeles los estudiantes. Ese era el grado de agresividad que teníamos hacia los profesores de dictadura. Sí, sí, sí. Mirá bueno. Gonzalo Cárdenas, la primera charla que da es sobre la guerra del Paraguay. Opa. Nunca se había hablado de la guerra del Paraguay en esa universidad tan radicalizada. Sí, sí, sí. ¿Entendá? Muy, muy, fue un cimbronazo y se comenzó a formar un grupo de jóvenes egresados alrededor de ellos dos. Algunos tenían una visión más teoricista, Alcira, Horacio González, por ejemplo, Jorge Carpio, y otros teníamos una visión más historicista, por decirlo así. Eran como las dos corrientes. Sí, sí, sí. Y en conjunto conformamos lo que se llamaron las cátedras nacionales, que era una perspectiva distinta sobre la sociología. Esa perspectiva era muy tributaria de quién? De Fernando Enrique Escardoso, de André Gunder Frank, de Jauretche, de Puygrós, de Hernández Arregui, que no todos estábamos igualmente interiorizados de todos esos autores, pero teníamos todos una actitud de búsqueda, de búsqueda. No teníamos la solución a todo. Estábamos disconformes con lo que nosotros pensábamos. Entonces, fue un lugar en donde se cocinaba mucho el pensamiento propio y corregíamos permanentemente. ¿Qué veíamos? En lo pedagógico, bueno, la relación de enseñanza-aprendizaje hay que invertirla en una relación de aprendizaje-enseñanza. Claro. Más importante el estudiante que el docente. Claro. Los contenidos, los planes de estudio tenemos que revisarlos en función de nuestras necesidades nacionales, estilo Jauretche. El tema de la dependencia hoy son todas palabras comunes. Era central para entender la historia de nuestro país. Claro. El tema de unitarios y federales había que revisarlo enteramente. Y también estaba el revisionismo ahí que empezaba. Sí, pero poco, poco. Había José María Rosa sí, por ejemplo. El revisionismo más de derecha tuvo poca presencia. un hombre que incidió mucho dentro de las cátedras era Gunnar Olson, el marido de Alcíl Argumedo. Era un poquito mayor que nosotros, filósofo, muy creativo. En el área de filosofía estaba Amelia Podetti, por ejemplo, en las cátedras, a la que se refirió el otro día Francisco, el Papa, en una que dice que incidió mucho en él. Ajá. Este, bueno, ese era un grupo que, éramos un grupo muy decididos a absorber conocimientos, formas de pensar que podían servir en esa perspectiva que era muy general, lo nacional y lo popular. Y eran, digamos, en ese grupo había diversidad de orígenes, de corrientes, de donde provenía cada uno, ¿no? Sí, había algunos católicos, como te digo, Gonzalo Cárdenas, Rodríguez, había otros que venían del marxismo, Horacio González había militado, Alcira también, otros veníamos más directamente del peronismo, Pablito Franco que acaba de morirse, yo, éramos, pero, lo común era que nuestras visiones estaban en suspenso, ¿me explicó? Claro. Que no creíamos que nosotros teníamos la verdad de una vez y para siempre. Claro. Entonces, eso permitió que ese grupito se fuera desarrollando en otras universidades y en otras disciplinas había unas cátedras nacionales y populares en arquitectura, por ejemplo. Mirá vos. Toda una perspectiva de cómo debía ser la universidad ligada a las necesidades populares, no ligadas a las necesidades de los idios. ¿Y este fenómeno, cuánto, este proceso, cuánto? Poquísimo. Poco. Muy poco. Yo te diría tres años. Tres años. Sí, para el principio del 72 ya nos habían echado a todos. Sí, 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 ya no existíamos como tales. Claro, pero toda esa perspectiva permitió que cuando llegamos al gobierno de la universidad en el 73 supiéramos perfectamente qué queríamos de la universidad. Claro. ya no en el tema de sociología o de administración. Por ejemplo, en la administración modificamos los planes de estudio, una perspectiva hacia las pequeñas y las medianas empresas, una relación distinta entre el aprendizaje y el conocimiento. Bueno, eso fue un poquito las cátedras nacionales. ¿Cómo ves la situación actual y qué es lo que se viene para vos, Ernesto? A nosotros, yo soy peronista de toda la vida, a nosotros nos favorece... No se nota. Tenía ciertas dudas, no sé por qué. No, no, yo no puedo hacer un análisis escindido de mi posición política. Por supuesto, por supuesto. A nosotros nos favorece el grado de irresponsabilidad que tiene Juntos por el Cambio. A ver, la dinámica televisiva y mediática requiere de los extremos. Sí. Uno ve un partido de fútbol aburridísimo y los periodistas te cuentan qué extraordinario que es. Sí, y vos ves qué partido está viendo. Un bostezo total. Total, sí. Entonces, la televisión sobre todo requiere posiciones extremas. Sí. La política no. Sí. La política se ha convertido en subsidiaria en los años que no son electorales de la televisión, de los medios. Ahora, eso está muy lejos de la gente. Sí. Nuestro pueblo hoy con la situación que vive lo que quiere es un poquito de paz, de tranquilidad. Totalmente. Entonces, Juntos por el Cambio se deja llevar mucho por esa dinámica de los extremos. Por ejemplo, las discusiones más que a cielo abierto de puteadas entre los principales dirigentes juntos por el Cambio no le hacen bien a ellos. Ellos contentos. Ah, ese estilo. No. Bueno, que lo sigan haciendo. Lamento haberlo dicho porque les aviso. Claro. Eso nos favorece mucho a nosotros. Del lado nuestro, lo que ha habido evidentemente en el 19 cuando se acordó a Alberto Cristina la fórmula, no ha habido un compromiso inicial entre todos los que participaban de ese acuerdo sobre qué hacer. No hubo, no sé, un contrato o un escrito o un... No hubo. Entonces, Alberto se tomó en serio que es el presidente. Que, en realidad, es la expresión de una fracción del campo nacional popular y no de la fracción hegemónica o dominante. Y eso lleva a muchas fricciones, a muchas fricciones. Cuando uno escucha a algunos compañeros nuestros de ese sector, bueno, no puede ser el sector dominante. Entonces, eso lo vemos en la política hacia el poder judicial, en algunos aspectos de la política económica, ¿ves? Y sobre todo a mi juicio que en estos tres años se ha renunciado a una cuestión emocional, mítica. O sea, el campo nacional y popular, desde el punto de vista de su estructura social, es muy heterogéneo, más que en el 45. Entonces, para unificar al bancario o al camionero que gana un montón de plata con el muchacho de la villa que vende chorizos en la estación de Lanús, se requiere una identidad política y un mito fundante importante. Y el gobierno no lo ha hecho. Ha hecho un estilo de gestión fría, amable, racional. Además de que hoy se dan fenómenos en la sociedad que no se daban hace 20 años atrás, como son las cuestiones de género y las minorías, el movimiento LG, no sé cuánto, pero esto es una realidad. Pero lo que necesitamos es que en ese sentido el acto de hoy de Cristina es muy importante, es renovar la esperanza. Nosotros podemos cambiar la Argentina, mejorarla, decir eso, decirlo permanentemente. El gobierno ha sido un poco tímido en ese sentido. No ha estado dispuesto a tomar el guante a algunos conflictos que le planteaba la oposición mediática y judicial. Por ejemplo, la Corte Suprema restableció una ley que es la de cómo está conformado el Consejo de la Magistratura que hace no sé cuánto tiempo hacía. Una parruchada total. Este Poder Ejecutivo podría sacar un decreto de necesidad y urgencia derogando esta ley, derogándola y exigiéndole al Congreso que resuelva otra ley en el término perentorio de un medio. Bueno, eso sería un conflicto. Pero, perdón, el conflicto ya está lanzado por parte de la Corte Suprema. Hay que responderle. Si uno se hace distraído una vez quizá conviene. Una segunda vez ya siguen pegando. ¿Me explico? Y se agrandan. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuál es la recomendación de los papás cuando a un chico le hacen bullying a los ocho años? aunque te peguen pegales. No te van a pegar más. Claro. Te pones un límite. Si te pegan y vos no haces nada siguen. Entonces, me parece que hoy lo que necesitamos como sector, como nacionalidad popular es recuperar esa idea de que podemos transformar nuestro país. ¿De qué dependemos? Dependemos mucho de aspectos que no tienen que ver con la cuestión cultural o mítica que es la cuestión económica. Hay un nivel de actividad económica extraordinaria. En eso Alberto tiene toda la razón del mundo. A los restaurantes, al cine, al teatro. El turismo. Sí. Yo trabajo en Varela. Lo veo eso. Están llenos los restaurantes. Sí. Están llenos. Tenés que hacer cola. Pero sí. Pero no clase media alta. Clase media baja. Bueno, la gente se acostumbra. Pero no puede ser que un bachero le paguen 80 lucas por mes, por ejemplo. Pero claro. No llega ni a la esquina con 80 lucas. Claro. Otro aspecto que veo con mucho interés acá en la capital es la situación de los médicos, de los residentes, de los cómodos. Que han logrado un triunfo espectacular. 200 lucas. Sí, 100%. Sí, sí, sí. Después de dos meses de lucha, se puede. Sí, pero es clase media, a eso me refiero. Claro. Clase media. Claro. No es la gente de Lugano. Clase media. Claro. Estudioso, etcétera, etcétera. Eso para el futuro puede ser muy interesante. O sea, nuestro frente no tiene que tener una actitud de defensiva como ha tenido hasta la fecha, sino de ofensiva. Claro. En las propuestas, en la idea de que podemos cambiar la Argentina en lo económico. En ese sentido, lo demás al respecto de precios justos, si es que hoy he leído que han, por ejemplo, han clausurado un supermercado importante en La Plata. Mirá que bien. Sí, recién leí. Ah, mirá. Sí, sí. Bueno, ese tipo de cosas. O sea, que nuestro pueblo visualice que nuestro gobierno nos defiende. Claro. Eso. Incluso hasta a través de cuestiones simbólicas, ¿no? No solo... Yo creo que si de repente se inicia acá un ciclo en donde paulatinamente podamos ir bajando de a medio punto, de un punto, la inflación de aquí, suponete, a mayo del año que viene. Así es. Pasar del 7 al 3 o al 4 o al 4 y medio, me parece que cambia el ánimo en la gente. Exacto. Va a cambiar el ánimo en la gente y podemos... Y posiblemente el candidato esté en ese aspecto medio cantado ya porque todos van a ir y le van a decir tenés que ser vos. Y es probable. Decirle a Malena que se deje de joder. Tenés que ser vos, Sergio. Es probable. Claro, ¿no? Y por otro lado, cuando viste en política a los candidatos dicen, yo no estoy pensando en esto, no estoy pensando, no, no, porque te están mintiendo. No, pero yo creo que Massa en este caso no es que está mintiendo, sino que está diciendo, perdón, muchachos, primero resuelvo este tema. Después hablamos. Me metí un tole, tole. Pero claro. A ver, había que meterse en esto. Sí, sí, sí. O te hundís o salís para arriba. Hasta ahora no le ha ido mal. Claro, claro, claro. Otra cosa que nosotros no destacamos suficientemente de este gobierno que habría que ser más justo es la política internacional. Alberto le ha ido muy bien en el tema internacional. Y por eso le pegan tanto cuando viajan. Por eso le pegan tanto. Le hacen bullying. Yo no he conocido, creo que lo han superado a Elías. Mirá, porque es constante cómo le pegan, qué no sirve para nada, qué esto, qué lo otro, qué sé yo. Bueno, muchas veces él dice cosas que a mí no me gustaría más que lo expresara de otra forma, digamos. Pero el tipo es presidente de la CELA. Y fue al Fondo Monetario Internacional a decirle, ustedes nos pueden cobrar en la sobrecuota que nos están... Sí, sí, sí. Y ojo que en eso está jugando inteligentemente con López Obrador y con Lula. Escuchame, ¿y si tiene éxito con lo de Cecilia Todesca? Ah, sí, sí, como candidata al BID. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que ella es hija de un muchacho del grupo de las Cáceres Nacionales. Sí, yo lo conocí al padre. Sí, una muy buena persona y muy honesto. Sí, sí, sí. Nunca me pude explicar por qué él aceptó ir por la jefatura como candidato junto a Campolongo, ¿no? Como jefe de gobierno. Pero ese es el padre adoptivo, Jorge Todesca. Yo te digo, ella se llama Boco de apellido. Boco, claro. Y a Gillo, a Boco, lo mataron muy tempranito. Ella ni lo conoció. Ah, mirá. Y entonces la mamá se casó con Jorge. Ah, sí. Jorge fue compañero mío del secundario. Sí, sí, un buen tipo. Muy buen tipo. Muy buen tipo. Un tipazo, un tipazo muy agradable. Muy inteligente. Muy inteligente. Sí, 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 sí. Así que, bueno, somos optimistas. Sí. Perfecto. Sí. Hay que remar para que ese optimismo sea realidad. Está. ¿Eh? Hay que remar. Bueno, y una buena prueba de eso lo dio Racing. Como pudo revertir en una semana ser el supercampeón de la Argentina. Y bueno, ¿viste? No, no se lo merecíamos. No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, nos tenemos que ir yendo, ¿no, Karen? Este, Ernesto, la verdad que un gustazo, un placer. Yo creo que hoy recibí muchos llamados, muchos llamados, mandándote saludos. Bueno. Y después te los voy a transmitir. Bueno, te agradezco. Y, bueno, después te voy a pasar la grabación del programa para que la difundas y la escuches con más distancia y objetividad. Y, bueno, y nos dejas un mensaje de que se puede revertir la cosa y de que de aquí a un año podemos volver a ganar una elección y eso es muy importante. Depende de nosotros, a eso me refiero. Claro. Claro, claro, claro. Y, bueno, y nosotros nos vamos y nos vamos con música. ¿Y qué música nos vamos? ¿Con qué música nos vamos? Este, mirá, un gran músico argentino, el mejor saxofonista tal vez que haya tenido la República Argentina, el gato Barbieri. Opa, palabras mayores, este tema que se llama mística, ya que estamos hablando de... Nada de esto es programado, ¿eh? Todo va... Va encajando como un lego esto, ¿eh? Este, nos... nos despedimos entonces con el gato Barbieri y mística y... y bueno, y contigo estamos en contacto permanente, vos nos escuchás así. Sí, 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 sí. ¿Eh? Así es siempre. Bueno, 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 señores, fue el señor Ernesto Fernando. Así es. O Fernando Ernesto. No, no, Ernesto Fernando. Ernesto Fernando Villanueva, quien tiene un récord, fue el rector más joven que tuvo la Universidad de Buenos Aires en toda su historia. Así es. ¿Eh? Y se lo ve todavía muy joven y vital, ¿eh? Así que vamos todavía por varios años más. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Martín. Bueno, por favor, un placer. Igual.